Estaba yo con Sugi, estaba yo con Sugi acostado, la estaba acariciando, estaba así y de la nada pasó una mosca, pasó una mosca así y Sugi la ve y se va en chinga, pum, no, se va en chinga por la mosca y de la nada, de la nada si le dio, ok, y saltó así al lado de mi, como con la mosca en el hocico o yo no se que pedo, pero bueno, saltó así, pum, al lado mio y vi que estaba haciendo así, y yo dije, hija de tu madre, dije, otra vez no, dije otra vez no, otra vez no, otra vez lo voy a dar Chorro, hija de su madre, y la agarro, y pues le hago así para que abra la boca, no le hago así, no, y ya está, que no quería que le abriera, y le abría así y vi que traía la pinche mosca en la lengua y yo, hija de tu madre, a ver, espérame, espérame, le estaba haciendo así y está, pero de la nada, se puso como loca así, y yo, joder, tengo un tigre, joder, tengo un pinche tigre, y apliqué la táctica, apliqué la táctica, Diga que dijo el veterinario de agarrarla aquí, y le agarré de aquí, con una mano estaba así, y con otra tratando de abrir la boca, y yo, suki, a ver, espérate, yo, espérate, suki, espérate, estaba así, no, espérate, tienes una mosca, te la voy a quitar de la boca, te la vas a tragar, te va a dar chorro otra vez, no, man, bien, bien complicado, te lo juro, parece que está, parece que está domando un tigre, que difícil, man, que difícil, de verdad, no, no, no se dejaba, Y yo así de suki, te estoy tratando de quitar una mosca de la boca, por favor, te estoy tratando de quitar una mosca de la boca, quédate tranquila, no más, man, no más, no, no, no podía, y como que se bajó, pum, como que se bajó, se le cayó la mosca de la boca, y yo, y yo, ay, por fin. Pues te vas fuera, cuando le quites suelo, entonces te vas a comer mosca, y no vas a ver. Claro, sí, le hablé, le dije, bicho, ¿qué hago? Le dije, porque no quiero, no quiero como, como decirlo, como someterla, no, así obligarla, de que sogue la, porque digo que, que, que se come, que se pone como loca, cuando le trato de abrir la boca a la fuerza, pues se come como loca cuando le trato de abrir la, la boca a la fuerza, ¿no? Digo, digo, le dije, ¿qué hago, micho? Porque ni modo que cada rato esté así, tratando de abrir la boca a la fuerza, y que me arañe, y que me muerde, y que, ¿no? Por, por quitar una pinche mosca a la boca, y el micho indrán que lo dice, la mía come moscas, no sé qué, y yo, puta madre, dije, bueno, está bien, pues a la siguiente ya sé.